Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conoce Madrid a mi aire. Hoy me gustaría que me acompañaseis en la visita a esta preciosa y coqueta ermita que veis detrás de mí y que en su interior esconde algo maravilloso, la ermita de San Antonio de la Florida. La ermita de San Antonio de la Florida es una de las más populares y más queridas de Madrid y su principal atractivo son los frescos de Francisco de Goya que decoran todo su interior. Por desgracia, dentro de la ermita no se puede ni hacer fotos ni grabar, pero es tal la importancia de esta ermita y tiene una historia tan relevante que este vídeo es fundamental. Nos encontramos en el distrito de Moncloa y todos estos parajes eran las afueras de la ciudad antiguamente. Era uno de los accesos más importantes para entrar en la ciudad y por aquí había un movimiento bastante importante, tanto de entrada como de salida. La ermita actual es una de las tres ermitas que se construyeron en Madrid en honor a San Antonio. Pero os voy a contar un poquito de la historia anterior a la construcción de la ermita. Durante el reinado del rey Carlos IV, éste compra el palacio de la Florida para destinarlo a su palacio de uso estival, vamos, su palacio de verano. Se trataba de una finca inmensa con palacio, jardines, huertas. El rey construyó allí un nuevo palacio y también una ermita. Y en el año 1792 el propio rey coloca la primera piedra. Todo el proyecto se encargó al arquitecto Félico Fontana. La ermita de San Antonio de la Florida es una ermita de estilo neoclásico, con una planta de cruz griega, con un interior muy sencillo y es uno de los mejores ejemplos del neoclásico madrileño. ¡Gracias! ¡Gracias! En el año 1905 la ermita es declarada Monumento Nacional. Ya en aquella época los frescos estaban empezando a deteriorarse, por lo que se decide ya en el año 1925 construir justo al lado una ermita gemela. En esa ermita gemela es donde a partir de entonces se iban a celebrar los actos religiosos, dejando la ermita original única y exclusivamente como museo. Durante la guerra civil las dos ermitas sufrieron bastantes daños, puesto que aquí, en esta zona, estuvo uno de los frentes más violentos. Bueno, pues como veis esta es la ermita original, donde se encuentran los frescos de Goya. Y justamente al lado de ella, pues nos encontramos con la ermita gemela. Aquí es donde se realiza el culto religioso. Como en la ermita original, donde se encuentran los frescos de Goya, no se puede grabar ni hacer fotografías, vamos a entrar en la ermita gemela para que os podáis hacer una idea de cómo es la forma de la iglesia por dentro y de las cúpulas. Esta parte que veis aquí es la que en la ermita original está totalmente cubierta por los frescos de Goya. ¡Gracias! 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 En el interior de la ermita original, también se encuentran reposando los restos mortales de Francisco de Goya. El pintor murió en Burdeos, en Francia, pero sus restos fueron trasladados hasta aquí. Los restos no están completos, porque al pintor le falta la cabeza. Y también aquí, en los alrededores de la ermita de San Antonio de la Florida, es donde arranca la temporada estival de verbenas madrileñas. El 13 de junio se celebra la festividad de San Antonio y justo esta zona se engalana con farolillos, con casetas, para celebrar esa festividad y los madrileños ponernos ya nuestros trajes de chulacones. Hay una tradición muy curiosa que se remonta al siglo XIX y que es popular en esta verbena que os digo de San Antonio de la Florida, que es la tradición de los alfileres. ¿Y qué es? Pues os lo cuento. Esta tradición la iniciaron las modistillas madrileñas, que cuando querían encontrar novio, lo que hacían es venir a la ermita y en la pila del agua bendita colocaban 13 alfileres. Posteriormente depositaban su mano encima y los alfileres que se quedaran pegados a su mano serían los pretendientes que tuvieran ese año. Considero imprescindible la visita a la ermita de San Antonio de la Florida. Tiene un horario muy amplio, de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y es acceso libre, es totalmente gratuito. Es más, si queréis visita guiada, que también es gratuita, única y exclusivamente la tenéis que solicitar vía e-mail y son los sábados a la una de la tarde. Gracias por ver el video. Y como ya ha llegado la hora del aperitivo y la hora de comer, estando en esta zona hay que ir evidentemente a Casa Mingo, otro clásico madrileño, una sidrería inaugurada en el año 1888 y que ocupa el espacio de lo que fue un antiguo almacén de material. Poco a poco se fue convirtiendo en el lugar de reunión donde los emigrantes asturianos venían. Y ya en el siglo XX era un clásico de las familias madrileñas. Los domingos se venía a comer a Casa Mingo, su plato estrella. ¿Y sabéis cuál es su plato estrella? El pollo asado. ¡Gracias! 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 Pues justo aquí, al lado de Don Francisco de Goya, despido este vídeo por hoy. Un nuevo vídeo de mi querida y adorada ciudad. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, tanto o más como yo he disfrutado grabándolo para vosotros. Nos vemos muy pronto en otro vídeo sobre Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!